Manco Capac, según la leyenda incaica, fue el primer gobernante y fundador del Imperio Inca. Se dice que emergió del lago Titicaca con su esposa Mama Ocyo, llevando consigo una vara de oro. Viajaron por la región hasta llegar al Valle del Cusco, donde fundaron la ciudad y establecieron las bases del futuro imperio. Manco Capac enseñó a su pueblo la agricultura, la ganadería y la organización social. Su legado lo convierte en una figura mítica y fundamental en la historia incaica, marcando el inicio de una de las civilizaciones más importantes de América.